El que vive en reina por los siglos de los siglos, aleluya Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Por eso vamos a cantar ese coro que dice Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Y está aquí, aquí caminamos Está aquí, aquí caminamos Y a su nombre, aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó Y está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo siento esto, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Juego divino Juego de Dios Juego enloqueciendo en mi corazón Juego divino Juego enloqueciendo en mi corazón Sí, hermano, vamos todos a pedir El juego de Dios Hermano, vamos todos a pedir El juego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando Y de tu santo que me está llenando Siento un fuego que me está quemando Y de tu santo que me está llenando Juego, juego Juego del cielo queremos Juego, juego Juego del cielo queremos Sí, hermano, vamos todos a pedir Sí, hermano, vamos todos a pedir Vamos a pedir el juego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando Y de tu santo que me está llenando Siento un fuego que me está quemando Y de tu santo que me está llenando Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando lo creen Y cuando él pasa Todo se transforma Se va la tristeza Llega la alegría Y cuando él pasa Todo se transforma Llega la alegría Para ti y para mí No es con espada Ni con ejército Ni con ejército Ni con ejército Ni con ejército Hay poder Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Que murió y resucitó Hay poder Poder En la sangre que perdió El Señor El Señor la victoria La victoria ha dado ya El Señor la victoria ha dado ya Si confío en él Mis batallas pelearán El Señor la victoria ha dado ya Unos confían en carros Nosotros en Jehová Tenemos memoria Unos plaquean y caen Nosotros no levantamos Nos levantamos Y estamos Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no viene la calumnia Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no viene la calumnia Tú ganarás Nosotros ganaremos Yo ganaré Yo ganaré Tú ganarás Nosotros ganaremos La iglesia ganará Tú ya ganaste Yo ya gané Si batalla no es batalla Si no viene la prueba Vamos a pelear la batalla Que esta tarde Hoy es tiempo que saques la espada Y empiezas a pelear la batalla Si no viene la calumnia Si no viene la calumnia Tú ganarás Yo ya gané La batalla Tú ya ganaste La iglesia ganó La batalla A su nombre 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 Avivamiento Hay en mí Avivamiento Hay en mí Todo lo debo A Cristo Mi Señor Avivamiento Hay en mí Si lluvia es cayerá Lluvia es cayerá Lluvia es cayerá Lluvia le irán poder Cerritos Lluvia es cayerá Lluvia es cayerá Lluvia le irán poder Oh poder Vete gocen de noche a mí Oh poder Vete gocen de noche a mí Quiero yo sentir el gozo Ese fuego tan glorioso Oh poder, vete con usted, ven hoy a mí Si poder, vete con usted, ven hoy a mí Oh poder, vete con usted, ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso Oh poder, vete con usted, ven hoy a mí La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé Por el corazón, solamente alábalé Solamente alábalé, solamente alábalé Por el corazón yo vine a buscar Juego en el altar Juego, juego en el altar Juego, juego en el altar Juego, juego en el altar Si yo vine a buscar Juego en el altar Si yo vine a buscar Juego en el altar Juego, 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 juego en el altar Me bautizó y me bautizó Con su Espíritu me bautizó Me dio su paz, me dio su amor, y con su Espíritu me bautizó Levanta tu mano hermano, y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta el amor Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Paséate Nazareno Paséate Nazareno Paséate Paséate en esta iglesia Paséate en esta iglesia El poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Habla y Sila se liberaron Libérate tú también Habla y Sila se liberaron A través de la luz A través de la alabanza A través de la adoración Libertad 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 Val no respondió a sus profetas avergonzos Val no respondió a sus profetas avergonzos Jehová sí respondió a un juego de sedió Jehová sí respondió porque Jehová es Dios Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor y también es mi Salvador Se va afuera la hechicería, se va afuera la druquería Se va afuera la hechicería, se va afuera la druquería Se mueva el poder de Dios 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 Yo siento un juego que me está quemando Y tu santo que me está llenando Y tu santo que me está llenando Y tu santo que me está llenando Juego divino Juego divino Hay juego en esa tarde Hay juego El diablo empezó que nos iba a haber muerto El diablo empezó que iba a haber la iglesia callada Hay juego en esa tarde Juego divino Y ahora la presencia de Dios en esta tarde Hay juego Y ya hay juego en ese gozo 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 Hay juego en ese gozo Esa luz está aquí Esa luz de mi Jesús Esa luz de mi Jesús Esa luz está aquí Esa luz de mi Jesús Esa luz de mi Jesús Esa luz está aquí Esa luz de mi Jesús Pedrillo a su vida junto Al templo de la hermosa Y un coco que subía Al templo de la hermosa Y un coco que subía El templo de la hermosa Y un coco que subía Al templo de la hermosa Y dijo A lo levantaron Hay quien duerme de Jesús Y dijo A lo levantaron Hay quien duerme de Jesús El coco limón las pedía Más Pedro nada tenía El coco limón las pedía A Pedro nada tenía Pero en el nombre de Jesús El coco se levantó En el nombre de Jesús ¡Aleluya! ¡Hay poder, hay paz! En el nombre de Jesús El coco se levantó En el nombre de Jesús Y a Dios glorificó 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 Gloria a Dios 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 Y ese coco era eso Ese coco era yo Ese coco era yo Ese coco era yo Ese coco era yo Aleluya Y ese coco era su, ese coco era yo Ese coco era su, ese coco era yo Y ahora le damos la gloria, y ahora le damos la gloria Y ahora le damos la gloria, le damos la gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Hoy es los profetizos, y Cristo nos confirmó, Chico, Él lo propetizó El poder se iba a derramar, el poder se iba a derramar, el poder se iba a derramar Vamos reclamar la promesa Y el poder se iba a derramar El poder se iba a derramar Y los porteros digan Derramaré mi espíritu sobre todas las carnes Y los ancianos verán sueños Y los jóvenes verán misiones En la promesa Vamos reclamar la promesa Chico, él lo profetizó Y Cristo lo confirmó Él lo profetizó Y Cristo lo confirmó El poder se iba a derramar Aleluya El poder se iba a derramar El poder se iba a derramar Juego de Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová Está cayendo ya Juego de Jehová Juego de Jehová El fuego que cayó Hay alguien sin ahí Está cayendo aquí Y fluye sobre mí El fuego que cayó Hay alguien sin ahí Está cayendo ahí Y fluye sobre mí Si oye un estruendo Con viento recio Lleró la casa Y va a otisar el pueblo Si oye un estruendo Lleró la casa Y va a otisar el pueblo Si oye un estruendo Allá estaban aquellos 120 Allá estaban aquellos Pero de repente Se escuchó un viento recio Y aquellos que empezaron A hablar nuevas lenguas Aquellos que empezaron A llenarse Y si oye un estruendo Como viento recio Lleró la casa Y va a otisar el pueblo Juego de Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová Está cayendo ya Juego de Jehová Juego de Jehová Juego de Jehová Está cayendo ya Y aquí se siente Aquí se siente Sí, aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente La presencia de Dios Que estás tocando Te estás llenando Y tú santo Que te estás llenando Y tú santo Que te estás llenando Está tocando Te estás llenando Y tú santo Que te está bautizando Estás tocando Te estás llenando Y tú santo Que te estás llenando A su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y a su pueblo Vamos, levante su oración en esta hora Se van a romper las cadenas en esta tarde Vamos, vamos, vamos No quiero nadie viendo en esta tarde Alaba al Señor, alaba al Señor Las cadenas se rompen Los muros se caen, los muros se caen Hay poder, hay poder, hay poder Vamos, levante su oración Vamos, usted que no ha sentido la presencia de Dios Se rompe las cadenas, se rompe las cadenas Se rompen las cadenas de la ansiedad Se rompe las cadenas En esta hora hay poder El Espíritu Santo está en este lugar Vamos, alaba al Señor ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.